Quiero darles la bienvenida a todos y quiero agradecer en especial a la organización del evento por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia. Es la tercera vez que visito Guadalajara, hace dos años que no venía y qué mejor manera que estar aquí en la primera cumbre de contribuidores de Open Source Software. Antes de empezar y de contarles algunas de las recomendaciones que tengo para aquellos que quieren empezar o estén desarrollando algún proyecto de código abierto sobre cómo pueden involucrar a personas a colaborar con ustedes, quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿quiénes de ustedes son estudiantes? Perfecto. Segunda pregunta. ¿Alguno está desarrollando algún proyecto de software libre o código abierto en la actualidad? Perfecto. Para aquellos que no, la charla también es muy importante. Porque lo que voy a contarles es cómo pueden ustedes, si deciden publicar un proyecto como software libre, como código abierto, como hardware libre para aquellos que están trabajando con temas de hardware o cultura libre para aquellos que están generando contenido, ¿cómo pueden hacerle para que las personas se interesen en colaborar con ustedes? Bueno, y es la razón por la que decidí cambiar un poco el nombre de la charla. Quiero enfocarlo a hablar de proyectos abiertos que engloba software libre, código abierto, hardware libre y proyectos de cultura libre. Bueno, no me presenté, pero me presento ahora, soy Mario García, soy Mozilla Reps y eso es un poco de lo que hago en la actualidad. Hace 13 años empecé a involucrarme con temas de software libre mientras estaba estudiando. Por eso preguntaba quiénes eran estudiantes, porque mi recomendación es que empiecen a involucrarse en proyectos desde ahora, para que al terminar la carrera tengan ya un currículum hecho. Bueno, llevo con la comunidad 8 años, tengo 2 años como Mozilla Reps, soy desarrollador también, desarrollo principalmente con Python y Rust. Igual les voy a contar un poco de un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Colaboro con un programa de Mozilla que se llama Mozilla Open Leaders, del que también les voy a contar. Y me acabo de integrar hace poco a dos programas globales de GitKraken y GitLab. No voy a hablar de ello, pero si a alguien le interesa, después les puedo contar de esto. Y bueno, quiero hacer esta pregunta, aunque ya la hice, pero si alguno de ustedes tiene un proyecto que hayan decidido publicar bajo una licencia abierta, quiero que se hagan estas dos preguntas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y cómo podemos hacer que las personas se involucren a colaborar con nosotros? Primeros pasos. El primero puede ser opcional dependiendo del tipo de proyecto, pero mi recomendación es que creen un repositorio para el proyecto, sin importar que se trate o no de un proyecto de desarrollo de software. Pueden usar GitHub, pueden usar GitLab, pueden usar Bitbucket o cualquier otra plataforma con la que ustedes se sientan cómodos. Y algo muy importante, documenten su proyecto y documenten el proceso que están siguiendo para desarrollarlo. Y algo que deben considerar es que al menos estos cuatro archivos estén presentes en el repositorio. Un README que va a contener información general del proyecto, una breve descripción sobre de qué va el proyecto, si se trata de un proyecto de desarrollo de software, cómo pueden configurar su entorno de desarrollo, cómo pueden ejecutar la aplicación, entre otras cosas. Un código de conducta que es muy importante, sobre todo si se presenta algún conflicto, para que las personas sepan a quién acudir. Es común que muchos proyectos y sobre todo eventos que se organizan en torno a software libre, no sigan un código de conducta, pero sí es muy importante para los proyectos. Y el archivo de la licencia, para que las personas sepan, desde que llegan al repositorio, qué pueden y qué no pueden hacer con el código, si se trata de un proyecto de desarrollo de software. Y la documentación técnica. Importante es para ampliar un poco la información sobre qué hacen las piezas importantes del código. Para ello pueden crear una wiki, pueden crear una wiki dentro del mismo repositorio, pueden configurar una wiki, si el proyecto tiene un sitio, configurar una wiki dentro del mismo dominio. Pueden usar una plataforma como Read the Docs, que es la que yo recomiendo. Y bueno, ayuda mucho también que generen contenido en un blog. Ya les voy a contar por qué. Y también es importante que elijan los canales de comunicación que van a usar para estar en contacto con las personas que lleguen a interesarse en colaborar con ustedes. Y no solo hablo de aquellos que quieran colaborar con código, sino también de usuarios si se trata de una aplicación. Pueden usar listas de correos, pueden usar Gitter, Slack, IRC, Telegram. Telegram en particular me gusta para, sobre todo para proyectos que están alojados en GitHub, porque hay bots que les pueden notificar de cambios enviados al repositorio, entre otras cosas. Y redes sociales. Sin embargo, también algo que debemos de considerar, que solo creemos o elijamos los canales de comunicación necesarios para evitar que las personas tengan que aprender demasiadas herramientas a la vez. Y bueno, lo primero es hacer una lista de las tareas que se necesitan hacer. Para ello, pueden usar un pizarrón, pueden usar una ventana, pueden tomar notas en un cuaderno, pueden usar Post-it Notes, pueden usar Firefox Notes. La ventaja con Firefox Notes es que pueden sincronizar entre dispositivos. Está disponible para el navegador, la versión de escritorio, está disponible para Android como aplicación. No estoy seguro si también está para iOS, pero al menos para esas dos plataformas, está disponible y pueden usarlo. Bueno, una vez que tienen una lista de las tareas que necesitan hacerse, creen los issues correspondientes en el repositorio. Agreguen etiquetas, sobre todo para que aquellas personas que lleguen por primera vez a su proyecto, sepan con cuál pueden empezar. Recordemos que las personas, cuando empiezan a colaborar, o se interesan en colaborar con proyectos de código abierto, de software libre, no necesariamente tienen la experiencia. Mucha gente llega a un proyecto de software libre porque quiere aprender, porque quiere mejorar como desarrollador, porque quiere entender cómo funciona la parte política de un proyecto. Bueno, no tiene mucho que ver con la charla, pero también es algo muy importante. Bueno, esta es una lista de issues de un framework para desarrollo web que se llama Rocket. Rocket es para, bueno, antes de que les diga para qué es. ¿Alguno de ustedes conoce ROS, el lenguaje de programación de Mozilla? ¿Alguno desarrolla con el lenguaje? ¿Te levanto la mano? ¿Te levanto la mano? Rocket está hecho para ROS, es para desarrollo web. Y algo aquí importante es que no hay mucha documentación sobre algunos temas muy particulares. Bueno, y también es importante que pensemos que las tareas, que, o la lista de tareas que nosotros hacemos sobre lo que tiene que hacerse, no necesariamente tienen que ser relacionados a problemas técnicos, porque también en los proyectos de software libre y de código abierto, pueden colaborar personas que vengan de un background no técnico, como diseñadores. Aquí le hice una lista como de las áreas en las que más colaboran las personas, que es reportando errores, ayudando a resolverlos, solicitando nuevas funcionalidades, la documentación. Y esto es muy importante. Y no solo hablo de que la información sobre cómo puedes colaborar con el proyecto, sobre cómo puedes configurar tu entorno de desarrollo, sino también hablo de que, por ejemplo, si tienen un sitio o quieren ampliar un poco más la información, pueden crear también artículos para, por ejemplo, explicar cómo configurar ciertas cosas para el proyecto. En fin, localización, que en mi experiencia fue de las primeras áreas en las que empecé a colaborar, al menos con Mozilla. Entonces les decía, no necesariamente tienes que venir de un background técnico para colaborar con un proyecto. Y esto es necesario que lo consideremos, porque a veces olvidamos que hay personas que pueden interesarse en colaborar, pero no tienen experiencia desarrollando. Y entonces pueden ayudar, por ejemplo, traduciendo. Si decides colocar la información del proyecto en inglés, alguien puede ayudar en que la información esté en español. Lo estuvieron mencionando en alguna de las charlas que hay proyectos que no tienen información en español y que es muy importante que se empiece a generar la información. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en generar documentación para ROS en algunos temas sobre los que no hay nada de información o no hay nada de información en español. ROS no es un lenguaje nuevo. Empezó su desarrollo en 2009. Su primera versión estable se publicó en mayo de 2015, el 15 de mayo para ser exacto. Y a tres, cuatro años de la primera versión estable de ROS, ¿sobre qué no hay información? Sobre integración continua no hay mucha información. Hay soporte por parte de GitHub, por parte de GitLab. Sin embargo, bueno, y también en GitHub usando Travis y usando GitHub Actions. Aunque GitHub Actions aún no está disponible de manera pública. Solo puedes acceder a la beta y GitHub te tiene que invitar, bueno, autorizar la solicitud más bien. Y entonces, no hay mucha documentación al respecto. Yo desarrollo web principalmente con ROS y el framework del que les hablé hace un momento tiene que usar la versión Nightly del lenguaje. ¿Esto qué significa? Que, al menos en el caso de GitHub Actions, hay una acción desarrollada por la comunidad, no hay una acción oficial desarrollada por GitHub. Y solo puedes seleccionar la versión estable. Sin embargo, gracias a un desarrollador, recientemente me enteré que hay otra acción que puedes ocupar para seleccionar cualquier versión de ROS, dependiendo de las características de tu proyecto y que puedas realizar las pruebas necesarias. Y entonces, eso en la parte de documentación, la parte de localización, de ayudar a que la información esté disponible en otros idiomas. Interfaz del usuario, experiencia del usuario, también es un área en la que se pueden involucrar. Diseño, pensando, por ejemplo, en que quieras una mascota para el proyecto, que quieras un logo, entre otras cosas. Estas no son las únicas áreas en las que otras personas pueden colaborar en sus proyectos. Quise mencionar estas porque quizás es donde más colaboraciones hay, pero hay muchas otras cosas. Y, hablando de localización, esta es la plataforma que usamos en Mozilla para que ustedes puedan tener Firefox, para quienes usan Firefox, en Español de México. Y claro, también la misma plataforma se usa para traducir a otros idiomas. Y tenemos un proyecto que se llama Mozilla Nativo, con el que estamos buscando que el navegador y otras herramientas, así como los sitios, estén disponibles en lenguas indígenas. Empezó como un proyecto en México, pero hoy se está traduciendo Firefox a lenguas de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Colombia, entre otros países que no recuerdo ahora. Y esta es la plataforma que usamos y ahí está el porcentaje de la traducción que se ha completado para las herramientas de Mozilla que se están traduciendo. Esto al menos hablando de español mexicano. Y bueno, ¿qué debe contener un issue? Información sobre cómo pueden empezar, ya sea cómo configurar el entorno de desarrollo, cómo replicar un error, si están buscando que les ayuden a solucionar algún error en la aplicación, si se trata de esto. Enlaces a información importante, como el código de conducta, información sobre cómo pueden colaborar, la licencia. Y también es importante mantener comunicación con las personas que se interesan en colaborar con su proyecto. Pueden agregar un... Pueden enviarles un mensaje de agradecimiento o configurar un welcome bot, al menos en el caso de GitHub. Y estar disponibles para ayudar a solucionar cualquier problema. Algo importante aquí es que no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea su proyecto, siempre va a haber personas que se interesen por lo que están haciendo. Y les cuento de un caso personal. Hace unos años, bueno, más bien el año pasado, cuando todavía organizaba Flisol, en la mañana les contaron qué es el Flisol, escribí un... Hice un script en Python con el cual de manera automática se generaban los reconocimientos de participación para las personas que asistían al evento. Primer error de mi parte, nunca lo documenté. No está documentado. Sin embargo, el año pasado también, en mayo, me invitaron a participar en un Flisol en León, Guanajuato y me topé a alguien que usa ese script para sus eventos. Entonces, es un solo archivo de Python que alguien más en México está usando, que no está documentado. Por eso es muy importante que, aunque se trate de un proyecto pequeño, documenten. Y bueno, también una forma de ayudar, sobre todo a quienes llegan a su proyecto para aprender, es elegir alguno de los issues y asignarse como mentor. Ok. Bien. Y una vez que alguien ha enviado, por ejemplo, alguna sugerencia, retroalimentación al proyecto o ha hecho un pull request al repositorio, algo importante es que les agradezcamos por ello. Una manera de hacerlo es colocando dentro del README una lista de las personas que están colaborando o escribir un artículo, como algunos proyectos lo hacen, de que publican un artículo con los nombres de las personas que han estado colaborando, en el área que sea. Y bueno, después de que las personas hayan resuelto algún issue, pueden asignarle otro, pueden asignarle alguna otra tarea en la que ustedes consideren que pueden ayudar. Y bueno, la parte de agradecerles por el trabajo. Y quiero mostrarles algo. Esto me lo envió Mozilla a principios de año. Yo estoy colaborando, les decía, en un programa global de la fundación que se llama Mozilla Open Leaders. Es un programa en el que ustedes pueden aplicar con un proyecto y nosotros les vamos a dar capacitación para que aprendan a desarrollarlo como un proyecto abierto. Si no tiene que ser un proyecto de desarrollo de software, puede ser un proyecto de educación, puede ser un proyecto de hardware libre. Puede, por ejemplo, ser un proyecto en el que ustedes estén generando documentación para otro proyecto. Les puedo hablar, por ejemplo, de lo que pasa con la documentación oficial de ROS. Hay un libro, está disponible en inglés, pero hay gente colaborando en las traducciones. También está disponible en español y si a alguien le interesa la traducción de la documentación al español, no está completa. Tenemos una segunda versión del libro, la versión disponible en español, si no me equivoco, es la 1.0. Estamos ya en la 2.0 y hay mucha información que no está actualizada. Bueno, les mostraba esto porque el año pasado tuve la oportunidad de ser mentor de uno de los proyectos que aplicaron. Era un proyecto de Tirana, Albania, un país en Europa. Era un grupo que está organizando el primer, no recuerdo el nombre del evento ahora, lo olvidé, una disculpa por ello. Y entonces, a manera de agradecimiento, Mozilla me dio esto. No significa que ustedes tengan que hacerlo, pero si se trata de un proyecto que están desarrollando desde la empresa donde trabajan, puede ser una manera de incentivarlos a que sigan colaborando. Claro, muchos de los que estamos involucrados en temas de software libre y de código abierto no lo hacemos por esto, pero sin embargo es una manera de que tú motives a las personas. Y bueno, no significa que tengan que ser mentores de los colaboradores todo el tiempo. Algunos empiezan colaborando y están ahí un tiempo y después dejan de interesarse por el proyecto. Eso puede pasar y pasa con cualquier proyecto de software libre de código abierto, pero para aquellos que están colaborando o enviando sugerencias o ayudando con alguna tarea, pueden dedicar un poco más de tiempo siempre y cuando primero estén disponibles. No importa cuánto tiempo puedan dedicar, que quieran aprender, que quieran aprender de ustedes y de la comunidad, porque la idea de sumar colaboradores es que se cree una comunidad en torno a los proyectos que están desarrollando y si muestran una pasión por colaborar con el proyecto. Esta parte es un poco difícil, sobre todo cuando son proyectos personales o proyectos muy pequeños. No significa que no puede pasar, pueden motivar a las personas a que colaboren. Y bueno, esta parte, la última, sobre si tienen los skills necesarios para lo que ustedes requieren. Hasta cierto punto es válido, sin embargo, también pueden dar la oportunidad a las personas que quieran aprender. con el segundo punto. Y bueno, mantenerse en constante comunicación a través de los canales de comunicación que ustedes hayan elegido. y algo aquí también muy importante, no den por hecho que las personas que quieran colaborar con ustedes conocen las tecnologías que ustedes están usando. Alguien puede responder a alguno de los issues diciendo, quiero colaborar pero no he usado GitHub, no conozco GitHub o no tengo experiencia desarrollando un tal lenguaje. Entonces, aquí es importante que también estén disponibles a ayudarles en el proceso de aprendizaje. Puede que sea alguien que no conoce Git, que no ha usado GitHub, que no ha usado GitLab, la plataforma que ustedes hayan elegido para crear su repositorio y ayudarles a aprender. Y bueno, asignarles algún issue en el que puedan ayudar. Y esto también es muy importante, cómo hacemos que nuestro proyecto se dé a conocer. Una opción es redes sociales. Pueden compartir en redes sociales que están trabajando en un proyecto y que les gustaría que las personas se sumen a colaborar. Enviar un correo, alguna lista de correos en las que estén participando. Tenemos el caso de Linux Torbos y el kernel de Linux que empezó como un hobby, envió un correo a una lista de correos y hoy Linux se usa no solo parte de las distribuciones que conocemos, también es parte de nuestros teléfonos y usamos Android. Bueno, a través de aplicaciones de mensajería y esto sobre todo si están en grupos de Telegram por ejemplo, sobre todo grupos de software libre. Pueden invitarlos a colaborar y seguramente a alguien le va a interesar lo que ustedes están haciendo. Escribiendo artículos y de eso les hablé al principio. Algo que estoy haciendo ahora para ROS, para la comunidad es escribiendo artículos en los que explico cómo puedes configurar por ejemplo GitLab CI para correr los test sobre tu proyecto, cómo puedes hacer el deployment a plataformas como Heroku, entre otras cosas. Creando algún video en YouTube para contar de qué va su proyecto y en qué necesitan ayuda y la participación en eventos como en el que estamos hoy. ¿Conoce en este sitio? Esta es una comunidad, bueno, no es nueva, yo me integré apenas en enero de este año, tengo alrededor de ocho artículos publicados tanto en inglés como en español. Si quieren aprender de desarrollo o mejorar un poco sus habilidades en el tema, les recomiendo que entren aquí. Hay información muy interesante que les puede ayudar mucho en ese sentido, no solo sobre eso, sobre algunos otros temas que también son importantes. El sitio está ahí para que tomen nota. .to.to .to 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 Y algo que debo mencionar es que soy de los pocos que está escribiendo artículos en español en este sitio. La mayoría está en inglés. Y bueno, ¿qué tan importante es para un proyecto de software libre o de código abierto el participar en eventos? . La idea de asistir a una conferencia, a un meetup y tener la oportunidad de contar sobre lo que están haciendo e invitar a las personas a colaborar, eso les va a ayudar mucho a que puedan hacer que las personas se interesen. El día de ayer en la cena que tuvimos quienes estamos participando en el evento como conferencistas estaba platicando con quien va a dar el taller de Go mañana y le contaba un poco sobre lo que hacemos en Mozilla y le interesó la parte de los test days que básicamente es un día en el que se realizan tests sobre la próxima versión de Firefox. Ayer tuvimos uno que fue para la versión 70 que va a salir en un par de semanas no recuerdo la fecha y bueno acabo de sumar a una colaboradora más a la comunidad entonces es muy importante que incluso si no van a participar con alguna charla en el evento involúcrense en conversaciones cuenten sobre qué va su proyecto sobre lo que están haciendo porque saben que es algo que a ustedes les apasiona y que a lo mejor alguien más puede interesarles organizen un workshop como los que van a ver mañana organizen un hackathon y sobre esto quiero invitarlos a dos eventos el Mozilla Global Sprint que es un hackathon en línea en el que si tú tienes un proyecto de software libre de código abierto te registras y bueno nosotros ayudamos como que se pueda hacer difusión de los proyectos que se registren a participar y que estén buscando que las personas se integren el sitio es el que está escrito ahí arriba bueno esto está próximo esto es para bueno proyectos de software libre también de software libre de código abierto esto es durante todo el mes y una manera en como las organizaciones detrás del evento eh incentivan a que las personas participen es lo que dice aquí se pueden ganar una playera así que participen es todo el mes en la página va a haber una lista de los proyectos que necesitan este ayuda y ahí está el url un escuchado de esta regla uno además bueno básicamente la idea de pacman es que si tú estás en un evento normalmente te juntas con las personas que conoces o que vas conociendo en el evento y haces un círculo y estás conversando sobre cualquier tema y entonces aquí lo que se recomienda o lo que se recomienda con esta regla es que dejes un espacio para que otras personas puedan integrarse a la conversación y entonces en lugar de formar un círculo formas la figura del pacman y así dejes espacio para que otras personas se vayan integrando a la conversación y entonces recomendación no sólo para este evento sino para todos empiecen a aplicar esta regla y ahí pueden leer un poco más la regla es de Eric Hocher él es el fundador de Read the Dogs y ahí les explica un poco más de qué se trata algunos recursos que pueden ser útiles el laboratorio de GitHub donde hay información sobre cómo pueden usar la plataforma sobre todo para las personas que no conocen GitHub todavía hay un tutorial que pueden seguir son como los primeros pasos de GitHub GitLab también tiene una guía sobre cómo pueden empezar las guías de código abierto es un poco más completo porque te dice también cómo puedes ir integrando colaboradores te explica también otras partes que son importantes para tu proyecto y por último como si el Apple Leaders les voy a platicar un poco de qué va el programa estamos en la es la ronda 8 que va a empezar dentro de un par de semanas y a diferencia de las rondas anteriores ahorita lo que estamos buscando es que aquellas personas que estén interesadas en replicar el programa en los países donde viven apliquen se seleccionaron 10 proyectos si no me equivoco en áreas como inteligencia artificial código abierto educación algunos temas de educación no recuerdo muy bien y al finalizar lo que lo que tienen que hacer el próximo año es replicar esos programas en sus países en las rondas anteriores lo que se estaba haciendo es que si tú tenías un proyecto de código abierto podías aplicar y nosotros te dábamos capacitación te asignábamos un mentor que él te iba guiando como en todo el proceso y resolviendo dudas y también aquí algo importante es que tienes una lista como de expertos a los que puedes invitar a las llamadas que se tienen cada dos semanas con los mentores para que resuelvan dudas específicas ¿no? y bueno es lo que quería compartirles no